Nos hemos reunido con la comisión, con los investigadores, para efectos de realizar una reprogramación de las actividades de investigación. ¿Para cuándo se podrían reprogramar todas las declaraciones? Bueno, o sea, ya va a ser para el día de mañana y los días subsiguientes. ¿Todo el cronograma? Sí, se va a realizar un cronograma, reprogramar el cronograma de declaraciones a partir de mañana. Bueno, esa determinación es institucional de la Policía Nacional y del Ministerio de Gobierno. Nosotros a la fecha no tenemos conocimiento, salvo por una declaración realizada por el señor ministro. Todas las personas que hayan sido involucradas en este hecho van a ser convocadas en el grado de participación criminal que corresponde. Y justamente para eso se está haciendo una reprogramación de las actividades de investigación. ¿El trabajo ya ha declarado? No, como ustedes bien saben, han sido suspensos porque estábamos con recusación del juez.